Pues mira, es muy doloroso, no lo creo, no lo creo, pero a mi hija no le hubiera gustado que ella estuviera así tampoco, pero lo que Dios da, lo que Dios da a Rukita también, era prestada nada más por mi señor y que él me la tenga en la gloria. Señora Rosa, sé que es un momento muy difícil, hay muchas especulaciones, ¿la familia todavía no lo acepta porque obviamente no se ha encontrado en cuerpo? No, todavía no, tengo las esperanzas de que mi Dios me la traiga, yo digo al señor, señor, tú me prometiste, tú me diste una promesa de que ella te iba a alabar a ti, entonces yo espero, yo espero a mi hija, y si no, si no la veo, Yo sé que ella está cantándole a mi Dios, yo sé que ella, mi Dios la necesitaba ahí para, mi Dios la necesitaba ahí para que, para que ese ángel le cantara a él, Y, ¿qué puedo decir? Contra las cosas de Dios no se puede, contra, ella esperó, yo esperaba, yo esperaba como todas las madres de la esperaba, a mi hija la esperaba, verla más tiempo, teníamos una cita cada domingo, en la voz, Y ahorita todavía sí la vi, todavía sí miré ese programa, y el 16, me había dicho, mamá, ¿quieres ir conmigo al cierre? Le dije, sí, mi hija, quiero ir, y me iba a sacar mi boleto, para ir a acompañarla, porque ella, me decía, mamá, me siento tan feliz que usted me acompaña. ¿Los servicios van a ser públicos o privados? Pues yo quisiera que, que fueran públicos, porque ella tiene mucho público, que la quieren, muchos fans, me decía ella, mamá, ¿cómo me quieren mis fans, verdad? Le decía, sí, mi hija, porque en cualquier momento, en las buenas, en las malas, ella estaba allí, las fans todo el tiempo, y dice, mire mamá, están orando por mí, mire mamá, el Twitter, mire, loco, están orando por mí, Dice, tanto me queda esa gente, dice, que yo no merezco, yo no sé, y ese es un amor, dice, inmerecido, dice, porque yo no he hecho nada por ellas, no son mis parientes, pero me aman, dice. Es difícil, es difícil hacer la pregunta, sobre todo, por el tiempo que, de alguna forma, para mí, como periodista, es tan difícil estar en esta situación. Los niños más pequeños, ya se lo había preguntado a Pedro, pero, los niños más pequeños, ¿cómo están? ¿Ya están entendidos de que su mamá partió? Pues, yo creo que están igual que yo, lo creen y no lo creen. El niño más chico es el que me lastima más, porque dice, si yo no tengo papá, me dice, ¿por qué Dios se lleva a mi mamá? Entonces, le digo, pues, es que ella le va a cantar al Señor a ella. Esa es su misión, yo creo. ¿Y ustedes van a estar por un momento con esto? Yo quisiera, yo quisiera que se quedaran un tiempo conmigo, o con chiquis, o con Jackie, con las que, ya veremos, ya veremos, a ver qué Dios dice. ¿El instinto de madre es único en esta vida? ¿En algún momento usted tuvo algún presentimiento? Nunca. No, no, nomás, este, yo sabía que yo tenía que ir este domingo que viene con ella. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con ella? Creo que, el miércoles cuando, no me acuerdo, el miércoles yo creo, en este, en esta carrera, hay veces que, hay veces que ni uno tiene tiempo de despedirse de ellos. Hay veces que, hay veces que me llaman y, y le digo a Dios, Dios mío, cuídamelos porque no sé si sabes dónde andan. Pero es muy dura la fama, es muy dura la carrera, es muy dura para una madre que, que hay veces que no tiene, tiene uno tiempo de darle un abrazo y decirle, Dios te bendiga, mi hija. Pero, aunque mis oraciones siempre estaban ahí con ellos, yo confiaba, cien por ciento en mi Dios. De alguna forma, eh, Dios le dio la oportunidad de que, ese abrazo que se dio Luquillo con Nelly la semana pasada, usted sea una madre digna de decir, mis hijos se volvieron a abrazar, y creo que ese es el regalo más grande de una madre para ver a sus hijos completamente felices. No, sí, ella me dijo, mamá, dice, me voy a ir ahora, me dijo, porque tengo que darle una sorpresa a Luquillo. ¿Dónde, mi hija? Le dijo, dijo, voy a estar allá en tus cocos con él. Dijo, qué bueno, dice, no le vaya a decir, porque es una sorpresa para mi hermano. Y este, y dice que se sintieron muy felices, muy contentos, porque hacía mucho que no se juntaban en un escenario, en una presentación los dos.